Lana, Lana, ve por el aguacate, ve, corre, tráemelo, tráemelo, tráemelo aguacate. Me acaba de romper un vaso y esta es la cara que le sigue, muy mal, muy mal. Más información www.md.org.br ¡Cállate! 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 Un unboxing más hermosos que van a ver ¡Cállate! Vean esta foto es de las que más me gusta y Mi carta astral. Y... No, no, no. O sea, vean esto. Vean esta belleza. Obviamente esto es algo que se tiene que tomar, sí o sí. Sí, punto final. Y esto... Es que no entienden a qué huele esta cara. Ay, vamos a hacer... Neta, pura mujer mágica. Ya, nos vamos a poner a armar este set. Lana, siéntate. Gracias, por nada. Estoy súper emocionada porque me llegaron estos sets de Lego. Y los vamos a armar todos porque son cuatro... Hay diferentes... Cuatro diferentes formas de armarlos. Entonces, cuando los termine, se los voy a enseñar. ¿Eh? Ah. ¿Qué onda con esto? Está muy cool. Trae un soundtrack y todo para que vayas armando tu set de Marilyn Monroe. Y pues ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. De vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram Lo que postrean ¿Para qué? ¿Para que yo vea qué? ¿Cómo te va? ¿Qué te van a hacer? ¡Los dos a Hawái! Quiero que pongan aquí ¿Qué tanto les gustaría una relación De Mika y yo? ¿Cómo te llevarán de mí? ¿Qué te va a hacer? ¡Besos! Decidimos ir al Pululagua De vacaciones a visitarlo Y nuestra mala suerte Estaba cerrada Nos recabió Por desinfección, boludo ¿Qué? Pero volvimos a un museo Medio que nos compró Él a nosotros Sí, sí, sí Porque entramos con tres dólares Pero terminamos gastando 900 millones de dólares Claro Es como el güey Es como la disco, ¿no? Uno llega y Paga Dos pesos Pero después te tomas Todo en la barra Sí, sí, sí Y hace todo Bueno, pues aquí Estamos comiendo Me voy del orto Sí, te digo que No me pude por todo Pero voy a traer Es que es un bronceado Palabra de Mika Suárez Este es el de agarrar amor Este es el de Riza Digo, el de... Sí, el de Riza Es un bronceado Es un bronceado caribeño Que te mejora como el... ¿Qué? ¡Coutis! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!